Bienvenidos al Seminario Inteligencia Artificial en la Justicia organizado del BID con el Tribunal de Justicia del Estado de Ceará, el Ministerio de Justicia de España. El seminario tendrá cuatro sesiones de trabajo. El primero, bueno, vamos a hablar sobre técnicas de inteligencia artificial que se aplican a los documentos. Hoy tenemos la gran satisfacción de, en la sesión de abertura, tenemos a la doctora Nail de Piñero, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará, Brasil, y nuestra jefe de división de servicios de Ciudadanos al BID, Lea Jiménez. Y bueno, finalmente a nuestros oradores tenemos a Antonio Paredes, el director del Laboratorio de Innovación del Ministerio de Justicia de España, David de la Antonia López, que es consultor de arquitecturas tecnológicas e inteligencia artificial y reingeniería de procesos de negocios del Ministerio de Justicia de España. Y sin más preámbulos, le concedo la palabra a la doctora Piñero. Primero, muchas gracias. Mariano, creo que la doctora Piñero tiene un problema y no ha logrado ingresar a la reunión. Un técnico la está ayudando. Muchas gracias. Podemos concederle la palabra. Nuestra jefe de división, Lea Jiménez, puede iniciar la sesión en nombre de BID. Muchas gracias, Mariano. Buenos días. Es un gran placer estar aquí el día de hoy. Desearía empezar saludando principalmente a la doctora Nail de Piñero Noguero, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará y agradecerla por la confianza y la alianza que tiene con el BID en el contexto del programa de modernización del poder judiciario que vamos a empezar en los próximos meses. También desearía saludar a los colegas del Ministerio de Justicia de España, Antonio Paredes y David Alantonea López. Muchas gracias por compartir su experiencia en esta serie de seminarios y esperamos que sea muy útil para el Tribunal de Justicia de Ceará y colegas de otros tribunales del Brasil y la región. La grabación de este seminario estará a su disposición. Desde el BID vemos la transformación digital del sector público como una herramienta de suma importancia para mejorar la eficiencia, transparencia y la efectividad del Estado. Es una de las principales prioridades del BID en la región. Es nuestra estrategia con el Brasil. Es un gran honor para nosotros en el BID poder trabajar con la transformación digital con el Estado de Ceará y podamos aportar para que puedan lograr sus objetivos. Tenemos la satisfacción de ser el principal socio de los gobiernos de América Latina y el Caribe en proyectos de gobiernos digitales y tener socios internacionales de primer nivel, incluyendo el gobierno de España como otros países más avanzados como Israel, Sur Corea y el Reino Unido, entre otros países. En esa agenda de transformación digital del sector público, la transformación digital de la justicia es un tema creciente en América Latina. Trabajamos en programas importantes en Colombia, en el Perú, entre otros países con aprendizaje y esperamos poder contribuir con este trabajo. Esperamos que este programa innovador del Tribunal de Justicia deseará, además de ser el primer programa del BID con el Poder Judiciario del Brasil, va a ser en el área digital del BID y queremos que sea el primero de varios programas. Tenemos la certidumbre que el recurso será usado para innovar, invertir y poder transformar los servicios de gestión de tribunal. Como vamos a tener cuatro talleres para hablar sobre inteligencia artificial, es una señal clara. Estamos muy emocionados con esa colaboración y muy agradecidos al Ministerio de Justicia de España por su apoyo. Les deseo a todos un día muy fructífero y muchas gracias. Muchas gracias, Lea, por sus palabras iniciales. No sé si la doctora Nahilde logró ingresar. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos, a los señores y a las señoras. Aquí inicio saludando nuestro vicepresidente del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará, Belardo Benevides. También a la jueza principal, Paula Ayrton. También tenemos la señora Lea Jiménez, jefe de la División de Innovación para los Ciudadanos del BID. Aquí también tenemos a nuestros expositores, señor Antonio Paredes, director del Laboratorio de Innovación del Ministerio de Justicia de España, señor David López, consultor del Ministerio de Justicia de España, señor Mariano Lafuente, experto líder en modernización del Estado de BID. Aquí también tenemos entre nosotros jueces auxiliares de la presidencia, jueces auxiliares de la vicepresidencia y también tenemos correctora de justicia. También tenemos judiciarios del Tribunal de Justicia, la secretaria de tecnología de información, Denise Noroez, jueces con gestores de equipo de la unidad gestora y líderes técnicos de proyectos. Y es con gran satisfacción que hoy por la mañana, día 15 de marzo del año 2021, estamos iniciando este evento en línea sobre la inteligencia artificial en la justicia organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con el apoyo del personal técnico del Ministerio de Justicia de España, esta iniciativa integra un programa de modernización del poder judiciario del Estado de Ceará. Un promojo de un programa de inversión en cinco años que tiene como principal objetivo realizar la transformación digital en nuestra institución volcada hacia la mejora de los servicios brindados a los ciudadanos. Un promojo de un promojo de factibilizar una inversión de 35 millones de dólares financiados por el BID, siendo el gobierno del Estado de Ceará el mutuario de la operación de crédito y el Tribunal de Justicia del Estado de Ceará. Y ahora cómo ejecutar este evento que iniciamos el día de hoy, vamos a tener en total cuatro talleres en dos horas transmitidas a través de video conferencia el día de hoy, día 15 de marzo y aún los días 22 y 29 de marzo y 5 de abril. Todos en el mismo horario entre las 11 y 1 de la tarde. Durante cada evento los participantes tendrán la oportunidad de conocer las iniciativas exitosas a la hora de utilizar la inteligencia artificial en la justicia. Algunos de los temas serán técnicas de inteligencia artificial aplicada a los documentos, herramientas de automatización de archivos, la mejora de atención a los ciudadanos y la simplificación digital. Invito a todos en este momento tan importante a nuestro Tribunal de Justicia del Estado de Ceará y nuestros magistrados y servidores de nuestra justicia están involucrados en proyectos de promojo. Aquí tenemos líderes técnicos, gestores, auspiciadores, esperamos que puedan aprender las experiencias compartidas para que sirvan de inspiración a nuestra institución y también agradezco mucho a los equipos del BID y del Ministerio de Justicia de España por transmitir sus experiencias. Gracias, un buen evento a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Nailde. Con sus palabras vamos a empezar con el panel. Vamos a tener cuatro temas aquí y cada tema debe durar más o menos 20 minutos y luego vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, solicito vamos a concederle la palabra a Antonio Paredes que va a empezar con su presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Permítanme que de manera introductoria les circunscriba el ámbito en el que nosotros estamos desempeñando nuestra labor dentro del Ministerio de Justicia. Nosotros formamos parte de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Es un órgano que se enclava dentro del Ministerio de Justicia en España y está encargado de impulsar la modernización y la digitalización de la Administración de Justicia. Si bien esta dirección es de reciente creación, antes operaba bajo el nombre de Dirección General de Modernización. Es ahí desde donde hace aproximadamente 5 o 6 años fue creada un área especializada en la innovación dentro de la cual se nos enmarcó. Nuestro cometido es claro. Tenemos que estar en una continua observación y estar continuamente al tanto de todos los desarrollos tecnológicos que se producen en el área de las ciencias de la computación. Para ello nos dedicamos a analizar productos y tecnologías. Todas ellas surgen cada día de manera más rápida. Los mercados se van inundando de continuos productos y debemos de estar en un continuo contacto con los distintos proveedores, así como las comunidades de usuarios que las impulsan. El mundo del desarrollo open source es cada vez más amplio y estas comunidades cada vez proliferan más. Con lo cual, para estar continuamente al día, hay que hacer una continua observación de cómo se mueve este mercado. El evaluar las posibilidades que dichos productos presentan en relación con el ámbito de la justicia es una de nuestras principales funciones, así como finalmente proponer la adopción de aquellas que puedan dar un valor añadido para su uso por los diferentes funcionarios de justicia en nuestro país. Como parte de todas estas tareas, hace aproximadamente tres años comenzó a definirse una secuencia de programas que debían abordarse en las áreas de inteligencia artificial, que son sobre las que van a tratar este taller, este curso. Dicha definición, como no podía ser de otra manera, motivó una primera discusión inicial, un poco ética y un poco moral, sobre qué áreas deberían de tratarse en el área de la inteligencia artificial, para que mecanismos automatizados, para que mecanismos automatizados realizados por computadores, tomarán determinadas decisiones. Después de toda una reflexión inicial, se ha optado por comenzar a definir programas que faciliten y agilicen la gestión de los activos y los documentos electrónicos, que son gestionados por todos los integrantes del sistema judicial, particularmente por magistrados, por jueces, por fiscales y por todo el personal destacado en los órganos judiciales. Es con respecto a estos activos y documentos electrónicos sobre los que van a tratar estos talleres y estas herramientas que nosotros estamos un poco acometiendo y desarrollando. Así, de esta manera, se vienen realizando esfuerzos en varios programas. Uno de ellos, que veremos hoy también, es el clasificador documental automatizado. Es uno de nuestros elementos clave, ya que nos permitirá incorporar documentos a los expedientes con categorías concretas y normalizadas. Obviaremos de esta manera a la intervención humana, que si bien para personal con experiencia, muchos documentos pueden ser categorizados casi de manera instantánea, muchos otros deben de ser leídos en una lectura bastante atenta y en la que la inversión del tiempo puede ser considerable para dilucidar si un documento corresponde a una clase documental o a otra clase documental. El clasificador, además, nos va a permitir uniformar en un grado muy alto los valores asignados, de tal manera que las categorías y las similitudes presentadas por esos documentos sean muy similares. Posteriormente, este clasificador facilitará todos los tratamientos automatizados que, con posterioridad, se puedan aplicar a los distintos documentos, a las distintas categorías documentales. Otro de los programas que veremos en el día de hoy es el reconocimiento de entidades nominales. Dentro de nuestros documentos, de los documentos que llegan al mundo de la justicia, se describen y se desarrollan hechos, normalmente, basados en datos. El reconocimiento de estas entidades nominales, de estos datos que vienen inmersos dentro de los documentos, nos va a permitir, con las tecnologías de inteligencia artificial, que las podamos aislar y podamos realizar con ellas tratamientos posteriores, como, por ejemplo, incorporando directamente a las bases de datos, a las estructuras tradicionales, de las bases de datos, todos estos elementos, de una manera automática, sin que ya nadie tenga que volver a reproducir en un programa todos los datos que vienen inmersos en el documento. Otra de las herramientas con las que estamos equipándonos es el anonimizador de documentos, que también lo veremos en esta sesión. Lograr que, de alguna manera y de algún modo automatizado, se pueda desidentificar las personas que figuran dentro de un documento, bien porque éstas gocen de una especial protección, como pueden ser los menores de edad, o bien porque el tribunal no quiera que, al publicar el documento, se publicite su identidad, como podría ser el caso de un testigo protegido, son algunas de las funciones a las que se puede aplicar este anonimizador de documentos. Además, para muchas otras tareas y labores, la ley de protección de datos que rige en nuestro país, derivada del reglamento europeo, nos obliga a, en caso de publicitar algún documento, preservar las identidades de las personas. Otro programa que veremos, y este será probablemente en el próximo workshop, que está programado así, es el de los resúmenes documentales. Muchos de los documentos que forman parte de los expedientes judiciales son muy extensos y muy prolijos en la información que contienen. Si bien no en todos los momentos de desarrollo del expediente, se precisa su lectura de un modo íntegro, ya que el documento puede haber sido visto anteriormente, y solo se precisaría tener un pequeño resumen del mismo, de tal manera que la persona que está haciendo uso del expediente pueda refrescar los conocimientos de aquella primera lectura. En este sentido, poseer un pequeño resumen que contenga la esencia de dicho documento nos puede ser muy útil para así decidir si tenemos que realizar una nueva lectura íntegra o bien aquello que estamos tratando de encontrar este en otro documento. Por otro lado, dentro de los programas que no van a ser objeto de estos talleres, pero que quiero referenciar para que se sepan cuáles son las utilidades que vienen después de estos primeros programas que realizamos, es por ejemplo la creación de un mapa de sucesos. Es decir, extraídas las fechas y las relaciones temporales que pueden ser halladas en los documentos mediante el reconocimiento de las entidades nominales de un expediente judicial, se pueden elaborar mapas cronológicos de tiempos para trazar cómo los sucesos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. De esta manera, los elementos contenidos nos ayudaran a organizar sucesos de los procedimientos complejos en los que una persona podría invertir días o incluso semanas dependiendo de la densidad del expediente que se esté tratando y de una manera automatizada organizar y ordenar todos estos elementos de fechas para que puedan ser fácilmente localizados. Otro programa que tenemos en cartera es la creación de mapas de relaciones de entidades nominales. Al igual que el anterior y apoyado en la extracción de entidades nominales de un expediente judicial, los elementos localizados en los distintos documentos podrán ser integrados e interrelacionados entre sí, entre los diferentes documentos que se vayan aportando. Imaginemos, por ejemplo, el pago de la realización en la comisión de una actividad criminal, cuyo pago se va realizando mediante transferencias, y estas transferencias se van haciendo entre diversas cuentas en momentos temporales distintos. Este mapa de relaciones, que identificaría aquella primera cantidad que se originó, iría identificándose a lo largo de los documentos y nos indicaría el tránsito que ha sufrido la misma entre las diferentes cuentas, logrando agilizar la identificación de los orígenes y los destinos, con el consiguiente ahorro de tiempo en la fase de investigación. Otro programa que ahora mismo tenemos también en cartera es la elaboración de unos sistemas expertos que alimenten, que alimentados mediante la legislación y la jurisprudencia precedente, permitan informar al juez o magistrado de las distintas normas que han podido ser aplicadas en casos anteriores similares al que le ocupa. De este modo, el juez contará con herramientas auxiliares de las que puede o no basar su decisión, dependiendo de las circunstancias específicas que aprecie sobre el procedimiento en el que está en los. En las áreas de procesamiento del lenguaje natural, también hemos incorporado siendo dos programas para facilitar tanto el dictado de informes, otorgando una herramienta fácil y eficaz para el uso por jueces magistrados, como para el tratamiento de ficheros de vídeo y de audio, que pueden ser transcritos de un modo automatizado, para que puedan ser visualizados con subtítulos e incorporados e ingresados en un expediente judicial que permita una búsqueda y una localización de estos archivos y del momento de su reproducción. Todos ellos adecuados siempre al particular lenguaje jurídico y a la escritura de los informes jurídicos de los mismos. La idea siempre es facilitar el lenguaje, el tratamiento del lenguaje jurídico de todos estos elementos. Si ponemos la presentación de objetivos de la sesión, David, por favor, nos vamos a objetivos de la sesión. Los objetivos de esta sesión es exponer las necesidades que presenta la Administración de Justicia en lo relativo a aplicar todas estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural y en los expedientes y los procesos que maneja. David nos hará un pequeño repaso tecnológico de alto nivel de las herramientas que vamos a emplear en el área del procesamiento del lenguaje natural, en el área de la inteligencia artificial, describiéndonos un poco cómo son las redes neuronales, cómo funcionan. Además, también habrá una pequeña explicación de qué tipologías de redes neuronales hay para que conceptualmente sepamos cómo vamos a implementar todo esto. Explicaremos iniciativas concretas mencionadas anteriormente, como la clasificación de documentos, la detección de entidades nominales, su anonimización y algunas herramientas de soporte que son necesarias para llevar a cabo todo esto. Esperemos también, y nos explicará David, cuáles son las necesidades que esta tipología de proyectos necesita, así como los riesgos e incertidumbres tecnológicas que todo este tipo de proyectos de investigación tienen asociados. Pasemos a necesidad del negocio. La Administración de Justicia gestiona una cantidad ingente de información no estructurada en los documentos que forman parte de un expediente judicial. Esta documentación es aportada tanto por las partes intervinientes en el proceso judicial como por otras fuentes origen de la información necesaria para el procedimiento, puede ser desde la policía, desde los hospitales, informes periciales, documentación administrativa, etc. Dicha documentación está principalmente recogida como texto en lenguaje natural y en casos puntuales estructurada para permitir su tratamiento. Pero estas serán las mismas. En base a toda esta documentación, los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia han de tomar las decisiones propias en la resolución del expediente judicial unos y en la tramitación del expediente los otros. La gestión, explotación y generación de conocimiento a partir del análisis de esta documentación ha de proporcionar un incremento de la productividad y eficacia en el desarrollo de estas actividades de un modo global. Y ya les dejo en manos de David de la Antonia, que es nuestro director técnico para todas estas áreas de inteligencia artificial y que nos va a explicar con más detalle cómo estamos engranando todas estas tecnologías y todas estas herramientas dentro de las herramientas de justicia habituales que nosotros estamos acostumbrados con. David, tanto quieras. Muchas gracias Antonio. Buenos días, soy David de la Antonia, consultor en arquitecturas tecnológicas e inteligencia artificial. Trabajo para el Ministerio de Justicia de España. Para explotar la información contenida en un expediente judicial, en el Ministerio de Justicia de España se están empleando técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento de lenguaje natural. La principal herramienta que utilizamos para el procesamiento del lenguaje natural son las redes neuronales. Una red neuronal es un sistema software que imita a un cerebro humano. Una red neuronal recibe como entrada la representación matemática de un texto, un documento o una imagen y genera una salida que puede ser el tipo de documento que se le ha proporcionado otro texto u otro tipo de salida. La clave es que a la red neuronal se le proporciona la representación matemática del documento de entrada y la salida que debería generar. Cuando la red neuronal recibe la representación matemática del documento de entrada, lo multiplica por unos pesos aleatorios que tienen las neuronas y se genera finalmente un resultado. Este resultado se compara con la salida que debería de generarse mediante una función llamada función de pérdida. A continuación se modifican los pesos de las neuronas mediante una función llamada optimizador. Este proceso es el aprendizaje. Proporcionando muchos miles de documentos y las salidas que se deberían de obtener a la red neuronal, esta aprende, es decir, la entrenamos y finalmente una vez entrenada podrá realizar predicciones de una forma precisa. Estos sistemas son capaces de aprender por sí mismos en base a la ingesta de ejemplos en lugar de ser programados de un modo explícito sobresaliendo en áreas donde la detección de soluciones o características es difícil de realizar mediante una programación convencional. Así pues, desde un punto de vista matemático, cada neurona de la red es en realidad un sumatorio de todas sus entradas que no son más que las salidas de las campas anteriores multiplicadas por unos pesos. A esta suma se le añade un término adicional llamado sesgo y al resultado se le aplica una función no lineal conocida como función de activación. El procesamiento de lenguaje natural es llevado a cabo principalmente mediante librerías especializadas de Python. Los procesamientos más complejos se realizarán mediante redes neuronales. Esto lo haremos a través de librerías como Keras, TensorFlow, PyTorch o HackingFace que programan redes neuronales de tipo densa, recurrentes, con memoria a largo plazo, convolucionales y transformers. Finalmente, entrenar una red neuronal es un proceso que requiere unos cálculos matemáticos muy complejos. Para ello se han construido unos procesadores ensamblados en ordenadores especialmente diseñados para esta tarea. Dependiendo de la complejidad de la red neuronal y del número de documentos de entrenamiento, este proceso puede durar semanas. Es decir, el aprendizaje puede durar semanas. A continuación vamos a explicar varios tipos de redes neuronales. El primero son las redes neuronales profundas. Son redes neuronales multicapa en la que los datos fluyen desde la capa de entrada a la capa de salida sin retroceder. Este tipo de redes neuronales se suelen utilizar para la clasificación de textos. Es decir, si por ejemplo nos proporcionan una sentencia, este sistema podría leyendo el documento determinar automáticamente que se trata de una sentencia y no es cualquier otro tipo de documento judicial. Otro tipo de herramientas de redes neuronales más complejas son las redes neuronales recurrentes. Un tipo de redes en las que la salida de una neurona está influenciada por la salida que dio en un paso anterior. Disculpa, David. Sí. Es que la presentación la que hay en pantalla no está pasando. Perdón. Disculpas. Puedes agilizar también más el speech. El portugués sigue muy bien. De acuerdo. Muy bien. Las redes de memoria a largo plazo son un tipo especial de red neuronal que tienen una memoria que les permite aprender dependencias a largo plazo. Esto las capacita para recordar cosas que han sucedido en el pasado y encontrar patrones a lo largo del tiempo logrando que sus próximas conjeturas tengan sentido. Es decir, son muy útiles a la hora de traducir textos o generar resúmenes documentales. Las redes convolucionales son un tipo de redes neuronales que toman su nombre de la idea de desligar una pequeña ventana sobre los datos de entrada. Es decir, la idea es analizar ciertos patrones significativos que aparecen en esa ventana para poder realizar clasificaciones. Este tipo de redes son muy útiles para clasificar textos, reconocer cosas en imágenes, por ejemplo, un tumor dentro de una radiografía o reconocer las entidades nominales que hay dentro de un texto. Por último, las redes de tipo transformer es un tipo de red neuronal que tiene como principal innovación la sustitución de las capas recurrentes por las llamadas capas de atención. Estas capas de atención codifican cada palabra de una frase en función del resto de la secuencia. Los transformers son las redes neuronales más avanzadas en el procesamiento del lenguaje natural y tienen la capacidad de relacionar palabras que están muy distantes en el texto y llegar a la conclusión de que se refieren al mismo concepto. Este mecanismo es lo que llamamos atención. Hemos planteado dentro del Ministerio de Justicia la construcción de un sistema que sea capaz de determinar automáticamente y sin intervención humana la tipología a la que pertenece un documento que es aportado por una de las partes o por cualquiera de los intervinientes en el proceso. Por ejemplo, si es un atestado policial, si es un informe médico, si es un informe técnico de un perito, facturas, etc. Por ejemplo, podrá determinarse si un documento es una demanda, un escrito de contestación a la demanda, un escrito de recusación, etc. Esta funcionalidad descarga de trabajo a las personas que dan entrada a toda esta información, logrando además obtener unos parámetros homogéneos a la hora de establecer las tipologías documentales. Si bien puede no ser obligatorio tener una clasificación documental incorporada, esta va a ayudar de manera muy fuerte la navegación digital por el expediente, facilitando su lectura y logrando agilizar la localización de la información dentro del expediente digital. Me gustaría exponerles un ejemplo de cómo funciona actualmente la recepción de un documento dentro de un juzgado español. Un procurador es el representante legal de un ciudadano. Cuando el ciudadano tiene que enviar un documento judicial a un juzgado, lo hace a través de su procurador quien va a utilizar una herramienta telemática construida por el Ministerio de Justicia llamada Lexner. El procurador enviará, por ejemplo, una denuncia a través de Lesne. Esta denuncia es recibida en el juzgado y un tramitador que es una persona que trabaja dentro del juzgado abrirá el documento, leerá ese documento e intentará determinar de qué tipo es. Lo coteja con el tipo de documento que ha indicado que es el procurador y si el tramitador considera que ese tipo de documento, por ejemplo, no es una denuncia, lo va a clasificar como una querella, por ejemplo. Es decir, que lo que obliga al tramitador es tener que ir leyendo documento a documento que es presentado por los procuradores. Nosotros, implementando un sistema de inteligencia artificial, queremos que cualquier documento que es presentado por los procuradores a través de Lesne sea automáticamente clasificado a través de nuestro sistema de procesamiento de lenguaje natural. Esto va a liberar de muchísimo trabajo a nuestros tramitadores. Un sistema de inteligencia artificial es capaz de poder la diferencia entre documentos que aparentemente son muy parecidos. Por ejemplo, entre el caso de una denuncia o una querella, la querella tiene el matiz de que el ciudadano se persona como parte en el proceso judicial. Nuestro sistema de inteligencia artificial va a poder determinar la diferencia entre documentos que sean muy parecidos. El clasificador puede funcionar de dos modos. Podemos hacer que funcione a modo de precisión alta. este modo se recomienda para aquellos casos en lo que lo importante es clasificar los documentos de forma precisa en las categorías adecuadas y minimizando la asignación en clases incorrectas. También podemos hacer que funcione modo de recuperación alta. Este modo se recomienda para aquellos casos en lo que lo importante es detectar entre todos los documentos disponibles los pertenecientes a una determinada categoría y limitar el riesgo que puedan quedarse sin clasificar. Como hemos explicado anteriormente para entrenar una red neuronal hay que proporcionarle la representación matemática de un texto de un documento o de una imagen. Esta representación matemática se puede obtener mediante varios algoritmos. Uno de los más conocidos es la fórmula TF-IDF. A partir de la representación matemática de los textos se pueden realizar operaciones tales como comprobar la similitud de dos textos diferentes. Esto se hace mediante operaciones como el cálculo del coseno entre dos vectores que representan a dos documentos diferentes. Pueden ver en la diapositiva la fórmula básica de la fórmula TF-IDF. Como pueden ver tenemos en cuenta el número de ocurrencias de un determinado palabra en un documento y también se tiene en cuenta el número de términos que tiene ese documento así como el número de documentos totales que forman parte del corpus. Resimuendo, estas técnicas matemáticas consiguen dar una visión muy fidedigna del contenido de un documento. Nosotros también podemos obtener la representación matemática de palabras. Es decir, una representación matemática que capte el significado de una palabra. Por ejemplo, perro y gato tendrán una representación matemática más cercana que perro y coche. incluso se pueden realizar operaciones matemáticas entre palabras. Si tenemos la representación matemática de la palabra rey y le restamos la representación matemática de la palabra hombre tendremos la representación matemática de la palabra reina. Es decir, si las características de un rey le quitas la característica de no ser un hombre quedará una reina. Este tipo de operaciones matemáticas nos van a poder permitir procesar documentos, palabras, conceptos y obtener información y conocimiento a través de los textos. además del clasificador se propone dentro del Ministerio de Justicia una herramienta que dado un documento o un expediente sea capaz de identificar las entidades nominales que aparecen en él clasificándolas dentro de sus diferentes categorías. Es decir, podemos realizar la identificación de nombres de personas, nombres de empresas, organizaciones, números de identificación de documentos como pueden ser pasaportes, matrículas de coches, fechas en diferentes formatos, cantidades de dinero, localizaciones de domicilios, referencias a leyes u otros documentos que forman parte del expediente. De esta manera y tal como aparece la transparencia, podemos ver que en este documento aparece señalado en rojo el nombre de una persona, en este caso José Luis Gutiérrez. en la parte de la derecha podemos ver que ha detectado una persona, José Luis Gutiérrez. Si hiciésemos clic en este nombre, podríamos navegar por otros documentos en donde nos aparece esta persona, pudiendo relacionar a esta persona en donde aparece el resto de documentos del expediente. Es decir, si ampliamos el análisis de la identificación de entidades nominales a todo el expediente judicial, vamos a poder llegar a correlacionar información que aparezca en diferentes documentos. Esto dará muchas ventajas a un juez cuando estudie un expediente documental. Porque, por ejemplo, localizando una cantidad no monetaria, una cantidad de dinero en un documento que aparece vinculada a una transacción realizada en una fecha dada y que a esta aparece vinculada en un segundo documento a otra transacción que a su vez es identificada en un tercer documento, nos va a facilitar mucho la investigación de movimientos de dinero sospechosos. Cuando podamos pinchar si aparece, por ejemplo, resaltado el nombre de una determinada ley, si hacemos clic en esa ley, podremos obtener el literal que pone en el texto de esa ley. Es decir, hemos transformado un documento en papel con texto plano en un documento con perenlaces que permite enlazar unos documentos con otros y enriquecer muchísimo la información que podemos ver dentro de un expediente judicial. Para identificar las entidades nominales de un texto, estamos utilizando la librería de redes neuronales SPACY. La red neuronal de SPACY está pre-entrenada para identificar una serie de categorías de entidades nominales. nominales. Por ejemplo, lugares como puede ser Madrid o Londres, nombres de personas, cantidades de dinero, etc. Sin embargo, nosotros, dentro de nuestro proyecto, necesitamos identificar otras categorías adicionales como puedan ser leyes, tipos de intervinientes, abogados, procuradores, fiscales, jueces. de tal manera que hemos tenido que entrenar el modelo de red neuronal de SPACY en base a una serie de documentos en los que hemos tenido que etiquetar manualmente las entidades nominales. SPACY es muy preciso ya que utiliza por dentro una red neuronal de tipo convolucional. En concreto, nosotros, dentro de nuestro proyecto, estamos identificando en una primera fase los siguientes tipos de entidades nominales. Nombres de apellidos y personas, los roles o funciones identificadas, por ejemplo, si estamos hablando de que es un juez, un abogado, un letrado, todas las empresas o instituciones que aparecen los domicilios de personas, las ciudades, coordenadas geográficas, las fechas en las que ocurren los hechos, leyes, reglamentos, artículos judiciales, así como cantidades numéricas e identificación de monedas. Esto nos va a permitir también identificar los números de carne de identidad, números de identificación fiscal de las empresas, números de pasaportes, teléfonos de las personas, mails, códigos postales, etcétera. Todo esto de una forma automatizada y sin que tenga que intervenir en absoluto ninguna persona. Además de poder hiperenlazar esos conceptos que aparecen identificados en un determinado documento, de tal manera que pinchando uno de ellos pueda hacer referencia al resto de documentos que aparecen en un expediente, podemos una de las facilidades más interesantes es que a través de un análisis sintáctico entre las entidades nominales que aparecen dentro de un documento nos permite generar un árbol de relación entre entidades nominales. es decir conseguimos establecer las relaciones o lazos que unen a las diferentes personas empresas entre sí es decir podemos saber quién es el abogado de una determinada persona dónde estuvo un testigo dónde trabaja cada uno de los intervinientes relación entre las empresas que aparecen dentro de un documento todo esto nos permite de una manera rápida y a través de un grafo poder tener una idea rápida de cuáles son las relaciones que tienen entre todos los intervinientes lugares y temas relevantes que aparecen dentro de un expediente judicial también gracias a haber detectado las entidades nominales es decir los nombres de las personas sus domicilios sus teléfonos etcétera podemos tener una herramienta que es un anonimizador documental es decir a partir de la detección de las entidades nominales existentes en un documento estas pueden sustituirse ocultarse por aquellas que pertenezcan a la misma categoría por ejemplo supongamos que tenemos un documento en el que aparecen nombres de testigos protegidos o niños o nombres de niños que son víctimas de maltrato es muy posible de que nuestro juez no quiera dar esos datos de donde vive una víctima o un testigo protegido al abogado de la defensa en España hasta la fecha lo que se ha hecho es que se ha ido anonimizando esos datos sensibles en el documento a mano es decir una persona tiene que leer en detenimiento el documento y tachar o sustituir los nombres por sus iniciales o por nombres ficticios nuestro sistema a partir de la detección de estas entidades nominales va a ser capaz de anonimizar el documento de una forma automática como podemos ver en la transparencia podemos ver por ejemplo aquí a la izquierda el nombre de una determinada persona María Isabel Boguña nuestro sistema de anonimización ha detectado que es el nombre de una determinada persona podría ver además el rol que tiene si es por ejemplo un testigo y nos y nos facilita poder sustituir su nombre por sus iniciales o incluso por asteriscos o por el nombre de una persona ficticia que ha sido creado ese nombre al azar voy a enseñarles una transparencia que muestra el ejemplo de cómo funciona un caso práctico del anonimizador la policía envía a un juez una denuncia con datos de menores que son víctimas de maltrato o de abusos el juez lee el documento teniendo acceso a toda la información y decide enviar esa denuncia al abogado de la defensa para que pueda preparar la defensa de su cliente lo que pasa es que lógicamente no quiere dar determinados datos sensibles de las víctimas hasta ahora el tramitador que es la persona que auxilia al juez dentro de un juzgado leerá la denuncia e irá tachando todos los nombres de las víctimas esto nos ocupa una gran cantidad de tiempo y de recursos con nuestra herramienta del anonimizador va a ser capaz de poder detectar los nombres de esos testigos protegidos o de esas víctimas menores y automáticamente tachará sus nombres sus domicilios tampoco aparecerán ni ningún tipo de dato del que se pueda deducir la identidad de esa persona a la que queremos proteger me gustaría mostrarles un demostrador de esta tecnología para que podamos ver su funcionamiento lo que voy a hacer va a ser introducir en este demostrador un texto de carácter judicial para que detecte las entidades nominales que aparecen en él en la transparencia podemos ver en la parte superior el texto en español que vamos a introducir en la herramienta por ejemplo podemos ver que aparece una entidad nominal que es una empresa en este caso la empresa se llama zarzamilva sociedad limitada y también y también tenemos una fecha el 26 de julio de 2007 y en la parte inferior vemos que aparece en el nombre de distintas personas como por ejemplo son Pablo Solano Fernández Álvaro Solano Fernández Alfonso López García o Francisco Pérez Vidal a nosotros nos gustaría tener una herramienta en la cual pudiese determinar las empresas que aparecen las fechas y los nombres de personas además de esto nos gustaría también que esta herramienta pudiese anonimizar automáticamente los nombres de estas personas como por ejemplo aparece en la siguiente transparencia como pueden ver los nombres de las personas se habrían sustituido por asteriscos mientras que el nombre de las organizaciones también aparecerían tachados esto sería configurable podríamos determinar que solamente anonimizase los nombres de las personas pero sin embargo mantuviese los nombres de las organizaciones o las fechas en claro voy a para hacerles esta demostración en vivo voy a dejar de compartir la pantalla un momento voy a abrir un navegador con esta herramienta y vamos a hacer esta prueba en vivo permítanme un segundo que deje de compartir la pantalla como pueden ver ya he introducido dentro de la herramienta el texto del que queremos que nos detecte las entidades nominales y que posteriormente queremos que nos anonimice como pueden ustedes observar ya hemos introducido dentro de nuestra herramienta un texto judicial no sé si están traduciendo o si he de parar sí están traduciendo adelante muy bien de acuerdo entonces ya tenemos el texto que queremos extraer las entidades nominales este es un pequeño extracto de un documento judicial un documento judicial real le vamos a dar al botón de anonimizar y como podemos observar automáticamente en la parte de la derecha de la pantalla tenemos nos ha detectado las organizaciones que que aparecen en el documento esta empresa que sería zarzamilva la fecha el 26 de julio de 2007 y las personas que ha detectado es decir el por ejemplo el nombre de Pablo Solano Fernández detectando no solamente que es una persona sino su nombre y su primer apellido así como el del resto de intervinientes si nosotros quisiésemos anonimizar este texto si seleccionásemos la opción de ofuscar y le diésemos de nuevo al botón anonimizar desaparecerían los nombres de las personas y de esta empresa para ser sustituidos por asteriscos como pueden ver esto ya ha ocurrido ha sustituido los nombres de las personas por asteriscos en el sistema de anonimización que estamos construyendo no va a sustituir el nombre de todas las personas que aparezcan en el texto sino solamente las de las personas que queramos anonimizar es decir nombres de testigos protegidos etcétera manteniendo los nombres de los distintos profesionales que aparecen en un procedimiento como pueden ser el nombre de los abogados defensores de los fiscales etcétera voy a volver a la a la presentación principal muy bien para poder para poder realizar las las actuaciones que hemos explicado necesitamos poder para poder llegar a cabo estos proyectos son necesarias una serie de herramientas de soporte así pues hemos desarrollado una serie de herramientas que realizan las siguientes tareas nosotros para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial vamos a tener que seleccionar los documentos a procesar es decir los pdf o documentos word en los que aparecen los textos judiciales bien sea las demandas las querellas las sentencias etcétera tendremos que tener unas herramientas que nos permitan seleccionar esos documentos discriminando a aquellos que no son necesarios para entrenar los modelos después comprobaremos que contienen texto y una vez que se ha comprobado que efectivamente contienen texto habrá una extracción del texto borrando las imágenes que pudiesen contener y normalizando el texto que aparecen en las tablas este procedimiento es un proceso complejo ya que hay que tener en cuenta que podría aparecer imágenes en los márgenes etcétera que nos dificultan hacer estas labores una vez que hemos extraído el texto de los documentos pdf o los word lo que se hace es eliminar las llamadas stop words o palabras que no tienen un gran significado dentro del documento para hacerlo más sencillo una vez que se ha hecho esto se carga el texto limpio junto con los metadatos del documento en base de datos y a partir de esta información ya se podrán entrenar las redes neuronales también necesitamos crear una herramienta que nos permita anotar manualmente las entidades nominales que hay dentro de un determinado documento es decir para poder entrenar el sistema de detección de entidades nominales que como hemos visto se basa en una red convolucional hay que proporcionarle una serie de documentos en las que ya estén detectados previamente esas entidades nominales y clasificados por tipos a partir de ahí se podrá entrenar la red neuronal nosotros tenemos un equipo de personas que están leyendo documentos judiciales y están seleccionando tal y como aparece la transparencia el nombre de las empresas el nombre de los lugares el nombre de las cantidades así como todas las entidades nominales que pertenecen a las categorías que hemos descrito anteriormente y están una vez seleccionada esa entidad nominal se indica cuál es su tipo todo esto genera ese documento con esos metadatos que son sus entidades nominales y nos permite entrenar la red neuronal a partir de ahí la red neuronal podrá detectar automáticamente las entidades nominales que aparecen en un nuevo documento que le proporcionemos un proyecto de este estilo tiene una serie de necesidades específicas muy concretas por ejemplo necesitamos un hardware especializado es decir una red neuronal no puede ser ejecutada en cualquier tipo de ordenador ha de ser ejecutado en ordenadores muy específicos que tengan un hardware especializado en concreto tiene que tener potentes GPUs además de este hardware especializado del que nos hemos dotado tenemos que poder entrenar estas redes neuronales con acceso a datos y documentos reales para poder entrenar las redes es decir al igual que en un proyecto normal puedes programar y generar el software sin necesidad de tener acceso a los datos reales en un proyecto de este estilo se necesita ser entrenada las redes neuronales con datos de expedientes de verdad con todos los problemas que conlleva la gestión de esos documentos que contienen datos privados y que son especialmente sensibles además necesitamos contar con un equipo multidisciplinar con las siguientes capacidades tenemos que contar con personas que sean directores técnicos y especialistas en gestionar proyectos tecnológicos también tenemos que contar con especialistas en procesamiento de lenguaje natural es decir personas que conozcan todo tipo de temas lingüísticos y en concreto las técnicas que se emplean dentro del procesamiento del lenguaje natural tienen que ser también especialistas en aprendizaje profundo es decir necesitan conocer todo este tipo de redes de las que hemos hablado y la forma de transformar un documento en su representación matemática tienen que ser personas con una sólida formación matemática y de tecnologías de la computación también necesitamos especialistas de negocio es decir en nuestro caso estamos teniendo a reputados juristas que nos están aconsejando cómo deberían funcionar estos sistemas desde un punto de vista funcional también necesitamos contar con administrativos que nos ayuden en toda la parte burocrática de etiquetación de entidades nominales que es un trabajo que conlleva el proceso de miles de documentos jurídicos y finalmente necesitamos contar con programadores especializados en el lenguaje Python también necesitamos ingenieros de sistemas que sean capaces de ejecutar y gestionar estos sistemas de hardware especializados con lo cual como se puede ver es un proyecto multidisciplinar de una gestión difícil y que necesita tener una serie de requisitos especiales como es este hardware muy especializado el acceso a documentos reales así pues estamos hablando de un marco tecnológico de vanguardia un marco tecnológico en el que muchos de estos modelos de los que estamos hablando están siendo creados en estos últimos años por ejemplo los transformers fueron creados su primera versión en 2017 es decir estamos hablando de una tecnología en la cual todavía existe poca experiencia y que en el mundo jurídico prácticamente no existe nada es decir estamos siendo vanguardistas y estamos abriendo un tipo de proyectos especiales para implementar la inteligencia artificial dentro del sistema judicial es una tecnología a la que estamos hablando en constante evolución y poco madura es decir igual que en otro tipo de tecnologías existen años de experiencia aquí encuentras con pocos profesionales que tengan un conocimiento profundo de estas técnicas que estamos hablando existen pocos proyectos como el que estamos describiendo de hecho en la literatura que se puede que se puede investigar prácticamente no hay casos de éxito de este tipo como ya hemos comentado requerimos un equipo humano disciplinar otra característica que hay que tener muy en cuenta es que una red neuronal no da unos resultados exactos es decir cuando clasifica un documento no va a decir al 100% de probabilidad si es de un tipo u otro siempre nos va a dar un porcentaje es decir no podemos pretender que una red neuronal funcione con una precisión absoluta siempre vamos a manejarnos dentro de márgenes de error con lo cual en función de la casuística que estemos hablando no podemos asegurar al 100% cuál es el porcentaje de éxito que vamos a alcanzar así pues hay que enfocar un proyecto de este tipo como un proyecto de investigación desarrollo e innovación tenemos que ir sabiendo que lo que estamos haciendo es sumamente innovador y que es disruptivo que es un tipo de tecnologías diferentes a las que habitualmente solemos trabajar por ello este es un proyecto de mejora constante es decir es un proyecto que nos obliga a tener que hacer versiones mejoradas que sistemáticamente estén refinando y perfeccionando los modelos y el software que hemos construido muy bien muchas gracias por su atención y queda a su disposición si me permites David un un momentito después de toda esta explicación que nos ha dado David sobre todas estas iniciativas que estamos llevando a cabo dentro del ministerio al final todas estas iniciativas de inteligencia artificial lo único que hacen o lo mucho que estamos haciendo es tratar de desarrollar iniciativas que se integren con nuestros sistemas de gestión procesal para que de algún modo toda la digitalización de los expedientes que hemos estado llevando a cabo durante los últimos tiempos puedan de alguna manera manejarse mejor ahora que los tenemos digitalizados el salto conceptual de tener un expediente judicial en modo papel donde éramos capaces de percibir de sentir ese papel donde clasificábamos los elementos incluso por carpetas de colores o les poníamos post-it de unos u otros tipos o señalizábamos nos obliga a que digitalmente nos empecemos a adecuar herramientas que nos apoyen en todos estos tratamientos todos estos tratamientos que si bien algunos pueden ser muy similares que podemos poner post-it digitales dentro de nuestros ordenadores o dentro de nuestros expedientes sí que tenemos que ir un paso más allá lograr que esa digitalización no sólo quede en haber transformado el papel en un documento digital sino que el tratamiento digital lo seamos capaces de acelerarlo para poder acelerar nuestros procedimientos eso es un poco el objetivo de todos estos engranajes al final hay que engranar todas estas herramientas con las herramientas actuales vigentes que apoyen agilicen y adquieran nuevas destrezas no tanto para siempre siempre me lo preguntan no es para tomar decisiones por parte de la máquina sino que es para que las máquinas trabajen para nosotros y nos den sugerencias de aquellos elementos que ellas pueden detectar de una manera más certera simplemente porque pueden tratar miles y miles y miles de documentos mientras nosotros para tratar miles y miles de documentos necesitamos invertir muchísimo tiempo una transparencia que quería compartir si me lo permites David bueno no es una transparencia ¿puedes dejar de compartir David? Sí voy a compartir una cosita para pegarles un detalle de a ver si lo tengo aquí aquí lo que hago para proyectar en pantalla estamos no sé si se está viendo ¿se está viendo? Sí 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 vale es un clasificador documental ¿no? el clasificador documental por ejemplo operando durante este mes de febrero los resultados que hemos ido obteniendo aquí a la izquierda estamos viendo familias documentales y sus familias con distintos tipos de documentos y aquí diferentes grados de acierto que hemos ido aproximando lo verde siempre lo verde es muy bueno es el semáforo y lo rojo es muy malo entonces todos estos elementos como decía muy bien David al final son elementos de investigación hay que procurar subir todos estos elementos hacerlo cada vez más óptimos más verdes lo más cercano a la realidad posible y que se nos alojen de esos valores que nos aparecen más en rojo se nos alojen de ellos cada vez más y se nos acerquen a lo que queremos es decir nuestro continuo entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial porque tienen que ser continuamente entrenados lo que tienen es que reconducir aquellas familias que en casos por ejemplo estos son muy positivos vale esto nos indicaría que esta familia de documentos la identificamos muy bien pero por ejemplo tenemos familias de documentos que somos conscientes que están muy mal que tenemos que hacer poner hincapié en localizar estos documentos que nos están saliendo tan mal para lograr obtener mejoras y lograr reencaminar en esos tratamientos vale al final todo es un ciclo continuo de entrenamiento es al final la educación del niño pequeño al que le tienes que enseñar de cero y que cuando te lo aprende bien mejora grandemente su rendimiento y nada más y bueno quería compartir esto con con ustedes unos resultados que hemos obtenido este pasado mes en una de las áreas de entrenamiento que estamos llevando a cabo pero como en todas las demás pues vamos focalizando estos estos y bueno pues a partir de aquí no sé Mariano si abrimos la sesión de preguntas como vosotros veáis la sesión de